¡Suscríbete al canal! ¿Qué te puedo decir? Son los más grandes que vi en mi vida, los más grandes. Creo que nunca voy a sentir la sensación que me sentí con vos desde que empezaste a debutar. Hasta el día de hoy no voy a sentir por nadie, por nadie en la vida. Viene mi viejo y después mi viejo venís vos, sin ninguna duda. Un feliz cumpleaños, aguante San Lorenzo y esta tarde por favor una alegría. Muchas gracias Pipi, te amo. ¡Pipi! Te deseo un feliz cumpleaños. Vine por vos para festejar tu cumpleaños. Sos el más grande de este club. Diste todo por esto. Te amo como nunca. Te tengo millones de palabras para decirte, pero sos el más grande de todos. No te vayas nunca, no te retire nunca. ¡Feliz cumpleaños, Pipi! ¡Feliz cumpleaños, Pipi! Yo me llamo Leandro por vos. Gracias por todos los trofeos que le diste a este club y te deseo un feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Pipi! ¡Te amamos, Pipi! ¡Feliz cumpleaños, Pipi! ¡Feliz cumpleaños, Pipi! Te amamos, decíle. Gracias por todo lo que haces a San Lorenzo, decíle, dale. ¡Feliz cumpleaños, Pipi! Muy feliz cumpleaños, gracias por todos estos años en el club. Sos el máximo ídolo de San Lorenzo. Todo el bodo te ama. Gracias por existir y te mando un abrazo grande y que sea hoy una fiesta en este día tan especial para vos. ¡Feliz cumpleaños, Pipi! ¡Feliz cumpleaños, Pipi! Ante todo, ¡Feliz cumpleaños, querido Pipi! Y quiero agradecerte por todos los campeonatos que nos diste, todas las alegrías. Y quiero agradecer también cuando estuviste en las balas. Y bueno, que sean por un año más. Y bueno, si decidís quedarte, fenómeno. Y si no, el corazón siempre con el Pipi. ¿Existe la posibilidad de que en junio se retire? ¿Vos querés que se retire? No, la verdad que no. No quiero que se retire porque es un tipo que está vigente, que hablábamos con mi viejo hace un rato. No le sacan la pelota, es un tipo que juega, que pone y que va para adelante. Y si en algún momento se tiene que ir, ojalá que se quede en el club, de técnico, de algo, de lo que sea. Que el tipo quede. ¿Un ratito más querés verlo jugar? Totalmente, sí, 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 totalmente. Ojalá que sí. Y ahí me gustaría un añito más. Pero bueno, ya es una decisión de él. Lo mío es una expresión de deseo. La decisión es de él. Así que, pero bueno, lo que decía está bien. Gracias, Cuervo. Por nada. ¡Feliz cumpleaños, Pipi! Mi vida, no qué decirte. Hoy le dediqué el día, todo el día, dedicándole todas las fotos, todo lo que lo amo. Lo tengo en mi Facebook. No sé qué decirle. Vengo para cantarle feliz cumple, que lo amo con toda mi vida. Y bueno, aguante el ciclón, que es mi vida, el ciclón. ¿Por qué lo amas tanto, Ramón? No sé por qué lo amo tanto, porque eso, lo lleva en la sangre ese cuervo. Yo creo que uno tiene que sentirlo, vivirlo y sentirlo directamente, sentirlo en la sangre para poder ser lo que es el Pipi. Nuestro. No se vende, no se va. Y ahí está mi Pipi Romagnoli. Te amo, te amo, te amo, también todo el mundo.